La Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores trató el proyecto de acuerdo constitucional para la designación de Alejandro Rubín Zimmerman como embajador de la República del Paraguay ante el Estado de Israel. El señor Alejandro Rubín es una persona muy preparada, ocupó cargo de cónsul honorario durante siete años de la República del Paraguay ante Israel, conoce el Estado de Israel, pertenece a la comunidad judía y sus propuestas fueron muy interesantes y lo que más a mí me llamó la atención es que él pide que se le mide su gestión. Es una de las cosas que a nosotros los políticos nos llamó muchísimo la atención en épocas que pedíamos medición de la gestión de los embajadores y realmente la respuesta fue muy pobre. Teníamos muy pocos embajadores que sí enviaron e hicieron gestión especialmente en la época de la pandemia. Así que muy contento de tener una persona proactiva, una persona joven, una persona que pertenece a la comunidad judía. Entonces eso facilita todo el andamiaje que significa el tratamiento diplomático.